Es recordarle que la ordenanza 787 y la ley provincial siguen vigentes, que no se ha modificado y que el 9 de julio a las grandes superficies son las mayores, a 120 metros cubiertos, deben permanecer cerradas, así sus trabajadores pueden descansar y disfrutar de la fiesta patria en familia. ¿Es una de las fechas obligatorias para cerrar para las grandes superficies? Sí, es una de las fechas obligatorias, por eso recomendamos a las grandes superficies que cierren, que se haga cumplir la ordenanza, que se haga cumplir el decreto municipal y que dejamos claro que las superficies menores, porque ahí está la confusión, las superficies menores y atendidas por su dueño pueden abrir sin ningún inconveniente. Acá se trata de un derecho de los trabajadores, de un derecho adquirido, y atento a que todo este tiempo los trabajadores esenciales, que son los trabajadores de supermercados, estuvieron al filo, al pie del cañón continuamente con los dueños de las empresas y con la comunidad de San Carlos. Entonces a nadie le faltó nada en este tiempo, expusieron su salud, su familia, y es por eso que nosotros del sindicato pedimos que se haga cumplimiento a la ordenanza. Fundamentalmente lo que solicitan es lo que el sentido común indica en razón de que hay una legislación existente, lo único que piden ustedes es cumplir con la legislación. Exacto, sabemos que desde el 2015 hay una legislación, hay una ley provincial que se trabajó desde el gobierno del ISCHI y hay una ordenanza municipal. Así que lo que nosotros pedimos desde el sindicato y en cumplimiento, y como en agradecimiento a los trabajadores que se haga cumplir la ordenanza y que puedan ese día pasarlo en familia. ¿Ustedes se comunicaron con el Ministerio de Trabajo ante esta situación? Nosotros nos comunicamos con el Ministerio de Trabajo, presentamos la nota para que se hagan las inspecciones correspondientes a los comercios que infringen la ley. ¿Ustedes entienden que van a cumplir con la ley los comerciantes? Nosotros esperamos que sí, que cumplan con la disposición municipal, que cierren. Total, siempre el vecino de San Carlos tiene el comercio de barrio, el kiosco de su barrio que puede estar abierto, el almacén, el mercadito chiquito de su barrio que le pueden sacar del paso. Además, entendemos la situación económica y están muy afectados los comercios chicos, así que es un día que por ahí pueden hacer una diferencia si están los comercios grandes cerrados. Sandra, ¿cuáles son las otras fechas que es obligatorio para el comercio grande cerrado? Nosotros, bueno, del 25 de mayo, 9 de julio, 20 de junio, que en este caso cayó sábado y al día siguiente era el día del padre, bueno, atento a eso. ¿Ustedes comprendieron la situación y no obligaron a que cierren? Sí, obviamente. Bueno, el 9 de julio y el día del empleo comercio, que es el último miércoles mes de septiembre. Pero, bueno, este 9 de julio cae un jueves y es por eso que solicitamos que se cumpla la ordenanza.